Bienvenidos sean todos a IOS Untethered Yo soy el mago y en esta pequeña ocasión les traigo un tutorial y algunas dudas que mucha gente tiene con el desbloqueo de teléfonos de AT&T. Vamos a desbloquear unos teléfonos y vamos a resolver estas dudas que muchos usuarios tienen. Pero antes de empezar, vamos con la presentación y continuamos con el video. Muy bien chicos, antes de empezar tengan en cuenta que simplemente todos los desbloqueos de teléfonos de AT&T son gratuitos y se puede realizar en esta página que yo se las voy a dejar en la descripción del video. Una vez entrado a la página ustedes pueden ver los requisitos que ustedes necesitan y si son clientes o no sean clientes pues ahí está toda la información para que su teléfono de AT&T quede desbloqueado para que pueda funcionar con la línea telefónica o con cualquier tarjeta SIM de su operador en su país. Una vez que nosotros hayamos leído todo esto es muy importante que confirmemos que lo hemos leído y aceptamos los requisitos bueno, todo esto. Una vez que marquemos la casilla le damos a continuar y aquí vamos a seleccionar qué tipo de cliente somos. Si somos cliente actual seleccionamos la primera opción, si fuimos cliente anterior seleccionamos esta otra, si tenemos prepago o GoFund la tercera, pero si no somos cliente que es lo más seguro seleccionamos esta última opción. Aquí simplemente debemos de rellenar el formulario tenemos que colocar el número email del teléfono, si es un iPhone lo pueden encontrar en ajustes general información y si es un teléfono Android lo pueden encontrar en la configuración en configuración acerca de este dispositivo ustedes por ahí pueden encontrar el email una vez que tengan el email lo colocan aquí colocan su nombre, su apellido y su correo para que le llegue un correo acerca del desbloqueo y vamos a colocar estas letras muy bien chicos y una vez puesto toda esta información le damos al botón de enviar y nos va a llegar un correo el cual tendremos que confirmar en el caso de proceder con el desbloqueo aquí nos dice que este es nuestro número de solicitud y que debemos de confirmar el correo para para hacerles entender a ellos que si queremos desbloquear este dispositivo muy bien chicos aquí en este caso tenemos dos links el primero es el que me han enviado por correo para confirmar la solicitud en este caso dice que el link expiró porque ya yo lo había confirmado ok no hay problema con eso en el caso de que ustedes no hayan confirmado el correo le dan click en el link que les envían y pues simplemente no les va a salir el error una vez que confirmen lo que es el correo electrónico y la solicitud debemos de esperar nos va a llegar otro correo diciendo que debemos de esperar un tiempo máximo de 24 horas en este caso el desbloqueo se tardó casi una semana así que es cuestión de que esperen nada más cuando el teléfono haya sido desbloqueado satisfactoriamente nos va a llegar otro correo diciendo los pasos que debemos de seguir en el caso de que sea un iPhone o cualquier otro terminal para culminar con el desbloqueo y poder usar nuestra tarjeta SIM en el país que nosotros estemos ok en el caso de no recibir el correo y querer saber si el iPhone o el teléfono ha sido desbloqueado o no en la descripción del vídeo les voy a dejar otra página en donde ustedes pueden verificar esta información accedemos a ella y aquí vamos a colocar lo que viene siendo el número de email y el número de la solicitud en este caso lo tengo apartado por acá y aquí como pueden observar dice el estado actual del caso el caso ha sido completado cuando dice completado quiere decir que el iPhone o el teléfono está desbloqueado se desbloqueó sin ningún problema tenemos el número de la solicitud tenemos la fecha y la hora de la solicitud el email del teléfono y en el lado izquierdo tenemos las instrucciones que debemos hacer para terminar el desbloqueo eso es todo chicos ¡Adiós chicos! ¡Adiós chicos! ¡Adiós chicos! Gracias.